Sí, hay una persona muy allegada, no puedo decir el nombre, me pido la reserva del nombre. Una persona muy allegada, Silvina, comparte con... que dice que está muy triste, que ella suele revisarle el teléfono. Digamos, es habitual que la revise, evidentemente no confía, Silvina en el colaco. Es celosa, Silvina. Y que encontró el mensaje de Barbie. Silvina está pensando en abandonar el bailando para no cruzárselo más. ¡No! ¡Qué bombas! ¡Bombas! O sea, termina la gira y no le alcanza. No, está bien, es sano pensar eso, ¿no? Pero, Mariana, vos pensás que el bailando sería una lástima, porque a Silvina le está yendo bien en el bailando. Sí. Y no se lo cruzaría tanto, porque más en una sentencia entre 20 personas... Bueno, pero ahí no sabían que bailar el feo. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, pero no les hizo bien. No es lo mismo la obra. O sea, es un programa que es especial, no es que vas y trabajás, es un trabajo normal. O sea, ahí te preguntan, tenés que hablar. Urgan. Claro. En general, el bailando, el único que le hace bien es a Tinelli. A los cuestionamientos de todos. Y Ángeles. Totalmente, Martín. Artigo revuelto, ganancia de pescador. Ganancia de Ángeles. Y además me agregan eso de que no es una tristeza, bueno, por, digamos, que la revisen el celular y encuentra un mensaje, se pone mal. Está, me dicen que está gastando fortunas en terapia. Sí, está muy mal. Porque a ella le pasan muchas cosas. Claro. Que no solo tienen que ver con la historia del polaco. Pero que a mí no lo culpa el polaco, pero sí es tu novio y todo el tiempo... No, Lucas, lo que digo es tu... El brillo personal no tiene que ver con otro. A ella le pasaron muchas cosas desde él. Nadie te subestima sin tu consentimiento. Claro.